¡Suscríbete al canal! No puedo alcanzar a grabar y editar antes de irme, entonces pues no pude, entonces por eso está saliendo hoy, pero recuerden que va a ser todos los domingos así como era antes, recuerden que hasta teníamos un hashtag que era Domingo de Historias Paranormales, entonces ese es el plan, nada más hoy por esta semana se cambió de día, pero no se preocupen que los domingos días va a ser el domingo. Entonces, para los que son nuevos o no conozcan este tipo de serie que tengo aquí en el canal, pues cuento tres historias por video, experiencias paranormales que ustedes me envíen, si me la quieren enviar a mi mail está en la cajita de descripción, es historiasparanormalesmarijo.com, ahí tú me puedes enviar tu historia y tú me dices, oye no quiero que digas mi nombre, quiero que sea anónima, o sea te mando esta foto para que veas, pero tápale la cara así, o sea ustedes me van diciendo y yo pongo atención a esos detalles, ¿ok? porque yo las leo, yo las escojo, yo hago todo, entonces bueno, así es como me la pueden enviar y recuerden tres historias por video, entonces esta vez son pues tres, obviamente, y pues ya, aquí les cuento. Entonces, bueno, si tienen fotos, videos, mucho mejor, pero bueno, antes de comenzar, pues aquí están mis redes, tengo todas, estas las cuatro que están viendo aquí, entonces tengo contenido nuevo, este, y en todas subo cosas diferentes, así que bueno, yo les recomiendo que me hicieran, y pues recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita, y más importante, recuerden activar las notificaciones donde diga todas para que cada que yo suba video, pues te notifique, si no, no te va a notificar que yo subo video, pues subo cuatro, de cuatro a cinco a la semana, más los shorts que voy a empezar a subir, si no es que ya empecé al momento que ustedes estén viendo este video, así que pues bueno, ahí se los dejo. Vamos a comenzar con la primera historia. Ok, esta es la primera historia, nada más que estaba un poco confuso el mensaje de cómo querías que dijera tu historia, porque ya no entendí si sí querías que dijera quién eras y de dónde o no, así que vamos a quitar un detalle, simplemente vamos a decir que esta historia es de Juliana, y Juliana nos cuenta cómo ha tenido experiencias a lo largo de su vida, algunas fuertes, y cómo van las cosas hasta ahora en su casa. Ahora, ¿cómo inició? Creen que todo inició porque alguien le echó brujería a su papá, ¿pero por qué? Bueno, hagan de cuenta que cuando esto empezó, ella tendría, dice que aproximadamente un año, o sea, era una bebé todavía, y han de cuenta, ellos vivían, lo que Juliana es su familia, su mamá es su papá, vivían en una casa, y ahí estaba su abuelita también, y vivían algunos tíos por ahí cerca, o sea, dice que iba a menos de una cuadra, unas cuantas casas, por ahí vivía su tío. Entonces, alguien, o sea, ya era de noche, de hecho ya se estaban durmiendo, pues su tío y su esposa, ¿cuándo les fueron a tocar ahí a su casa? Se les hizo raro, pues generalmente llamadas, o pues visitas a esa hora es porque no traen ninguna buena noticia, entonces tocaron a la puerta de su casa, y él se asoma y le dice, o sea, era como un familiar, un conocido, y le dice, oye, ¿sabes qué es? Que acabamos de llevar a tu hermano a casa de tu mamá, es decir, el papá de Juliana, lo acabamos de llevar porque está mal, o sea, te recomiendo que vayas a ver, no sé qué, entonces dice que, pues su tío sinceramente, pues sí iba preocupado de pues qué le pasó a mi hermano, les digo, el papá de Juliana. Entonces llega a la casa de su abuela y dice que su papá estaba, o sea, que como animal, o sea, que hablaba de, o sea, totalmente descontrolado, eso se refiere como animal, totalmente descontrolado, que hablaba otros idiomas, que su papá pues no sabe, que parecía, o sea, que lo habían llevado ahí a la casa de su abuela, porque lo habían encontrado en la noche, así como a media noche, a media calle. Dice que caminando raro, o sea, tambaleándose, y pues que pensaron que traía alguna sustancia encima, ¿no? Entonces, pues que lo llevaron, pero resulta que, pues no, no traía nada, y les digo, o sea, cuando uno traía alguna sustancia, o ya saben, alcohol o lo que sea, pues no era de ese tipo de comportamiento. Entonces, les digo, estaba así como totalmente descontrolado, que como animal hablaba en diferentes idiomas, y que, pues no era normal, o sea, ese comportamiento no era normal y ni siquiera era como algo que hiciera el papá de Juliana. Por lo cual, su abuela sale y le habla a un vecino que era como muy, muy creyente. Y entonces le explicó, oye, fíjate que está pasando esto y esto y esto, o sea, de verdad me urge tu ayuda, necesito que vengas porque pues no sabemos qué le está pasando, o sea, no reacciona, está comportándose así. Entonces, cuando llega otra vez la abuelita a su casa, donde está el papá de Juliana, y con el vecino este, andan de cuenta que ya tenía a Juliana, o sea, ya la había agarrado y que estaba gritando mucho. Entonces fue una escena también un poco aterrador, o sea, imagínense, el papá descontrolado, agarra, y hablando en otros idiomas, así como, como les digo, como poseído, tal cual, agarrando a la niña así, pues a la bebé y gritando, pues sí fue una escena de... Entonces, este señor ve, les digo, el vecino que le fueron a hablar, y empezó como a gritar algunas oraciones y fue, o sea, como que sí dejó a Juliana, ¿no? Les digo, bebé, ahí la volvió a dejar. Entonces ya pasó, pues los minutos y como que se fue acalmando y como que recobrándose a sí mismo. Les digo, estuvo muy raro. Entonces, bueno, pasaron los días y pues eso fue como que descubrieron, ¿no? Como de que China, a lo mejor, pues sí me echaron alguna brujería. ¿Quién? Pues quién sabe. ¿Por qué? También quién sabe. Bueno, entonces, como que de ahí se desató la actividad, o sea, hubo un detonante que fue este. Para ese entonces, Juliana ya tenía como 6 años y ya tenía a su hermano que tenía como unos 4 años aproximadamente. Entonces se quedaron a dormir en casa de una tía, estaban los dos en el mismo cuarto, y en esa casa no tenían puerta en su cuarto, sino que era como una tela. Entonces bien podían ver, pues hacia afuera, y si alguien se acercaba, pues se podía ver por la tela, ¿no? Pero de todos modos tenía un pedacito así como levantado, ellos estaban viendo la tela. Después el hermano se queda dormido, el hermano Juliana, y ella apaga la tele e intenta dormir. Cuando, él dice que todavía no podía dormir, cuando se le queda viendo como a la tela y se ve como una silueta se acerca. Entonces ella pensó, ah, pues va a entrar mi tía para ver si ya nos dormimos o lo que sea. Pero no entraba, y no entraba, no entraba. Y recuerdan que les dije que tenía un pedacito levantado, pues ahí como que se asomaba una mano, como si trajera algo rojo, pues sí en la mano. Pero, o sea, no era como mano de su tía o así, ¿saben? O sea, no, no era nada así como parecido. Entonces ella como que intentaba así despertar a su hermano sin hacer ruido, pero pues su hermano era un niño más chiquito, entonces ya estaba bien dormido. Cuando de repente, como que se quita esa sombra y enseguida entra la tía, así como que ahora sí a revisar, pero así como que también rara, como si también hubiera sentido algo raro, ¿no? Bueno, ok, entonces ya, pasan ese tipo de situaciones, digo, a lo largo de los años. Total, entonces el terreno y como viven sigue siendo así. Entonces dice que el contexto de cómo es su casa, dice, tenían las ventanas del cuarto de mis tíos y de la cocina que daba para el patio trasero y en medio de esos dos cuartos quedaba un pasillo para que pudieras entrar a cualquiera de los tres cuartos o de la cocina o del comedor o de la sala. Total, ellos estaban en el patio y estaban jugando con unas mecedoras cuando de repente ven así como que se asoma su tía y ellos seguían jugando y nada más le decían, ay tía, ahorita ya nos metemos a la casa, nada más estamos esperando a mi abuelita. Y ellos así como que, o sea, y no les contestaba nada, la tía se quedaba así como, pero como la estaban viendo de lejos, entonces decían, ay sí, será mi tía. Entonces ya se mete a la casa y pues dan cuenta de que pues realmente no hay nadie. O sea, esa cara, porque decían que a pesar de que le hablaban así de que tía, tía, ahorita ya nos metemos, no sé qué, como que no, no cambiaba de expresión y decían nada, nada más se les quedaba viendo. Entonces, pues ya que se meten a ver, pues no, no, no había nadie. Total, dice que ellos en el patio tienen árboles de mango y por allá, o sea, como que a lo que entiendo es la entrada acá y más al fondo están los árboles de mango y allá también está el baño. Entonces su papá quiso ir al baño. ¿Cuándo dice que cerca del árbol ve como a un señor con un sombrero? Recuerden que el hombre del sombrero, ¿no? Siempre haciendo de las uñas en todos lados. Entonces que alcanzó a ver un hombre con un sombrero y que mejor se regresó. O sea, ya ni fue al baño, pues se le quitan las ganas nomás de ver aquella sombra de un hombre con sombrero. Y eso no fue la única vez que su papá vio algo, ya que él estaba como así acostado en su cuarto y dice que de reojo vio como algo se metió a su cuarto y se metió abajo de su cama. Entonces él pensó, pues me quieren hacer una broma. O sea, él vio así como que de reojo, de estar viendo para el frente, ¿no? Como que de reojo que alguien viene, pues se esconde abajo de la cama y dice, me voy a hacer que no vi, pues porque me quieren hacer una broma. Pero no salía quien sea que se haya metido abajo. Cuando entonces se empieza a mover la cama por la parte de abajo, como si alguien se estuviera así como acomodando abajo. Y ahora sí se asoma y no había nadie. Y recuerden, su papá fue el que empezó con todo este rollo de que, pues, de que les habían echado brujería y todo esto. Imagínense esa escena de que tú ves que alguien se metió y luego ya no hay nadie. ¡Qué horror! Así que, ¿ustedes qué opinan? O sea, si el papá fue, pues, no sé, el objetivo de esto, o la brujería desencadena más actividad paranormal. ¿Ustedes qué creen? Díganmelo en los comentarios. Ok, la segunda historia es de Ana. Y Ana nos cuenta una experiencia que tuvieron ella y su mamá con el libro rojo. No sé si ustedes sepan qué es lo del libro rojo o cómo se juega. Aquí les voy a dar un breve contexto. Se supone que el juego del libro rojo es como uno de los juegos prohibidos, donde, pues, estás tratando como de comunicarte con el mundo de los muertos, con seres de otro, así como del bajo astral o así. Como si fuera una ouija, pero diferente. Ya ven cómo yo jugaba con el péndulo. Eso también. Así, más o menos así. Pero este consiste en que necesitas un libro, que la portada sea lisa, así totalmente roja, y tú le vas a preguntar como cosas. Por ejemplo, si tú le puedes preguntar de que puedo jugar contigo o lo que sea, abres el libro y así como que al azar y sin ver, tienes que seleccionar una palabra. Y esa palabra, pues, tú tienes que entender que, pues, sí te está dando permiso. O sea, no puede... O sea, es muy poco probable que seleccione la palabra sí. Puede ser afirmativo o algo así. Algo que tú interpretas de que te están diciendo que sí. Y de ahí, pues, es lo mismo. O sea, si vas a preguntar de que me voy a morir y seleccionas así cualquier palabra, tú vas a interpretar si te dices sí, no, o lo que sea. Pero les digo, es como de mucha probabilidad de que, híjole, sí, de verdad, la primera, como que sí puedas entender el mensaje que se te está dando. Bueno, dice Ana que esto comienza porque un día estaba muy aburrida. Y se le antojaba hacer como este tipo de cosas. O sea, ya tenía ganas de probar este juego y así. Entonces, fíjense que Ana tiene como que unos dotes de escritora porque cómo describe las cosas. De verdad, yo lo estaba leyendo y yo decía, me estoy imaginando perfectamente cómo lo estaba escribiendo. Porque dice, era un día cálido, seco, tranquilo. El pequeño patio que está al frente de la cocina era iluminado por el sol anaranjado de la tarde. Entonces, yo les digo esto. Y pues ya ven que, o sea, cuando está ya poniéndose el sol, ya el atardecer, la puesta del sol y demás. Pues la verdad es que está bonita la iluminación, está bonito todo, así como muy tranquilo. Bueno, pues así. En ese momento de la vida estaba Ana. O sea, toda su casa se sentía armoniosa y muy tranquila. Bueno, Ana dice que el libro rojo se juega a las 3 de la mañana y que tienes que poner una vela roja encendida ahí contigo durante el juego. Y que para realizar cualquier pregunta, tienes que poner encima del libro tu mano derecha. O sea, pon la mano así en el libro, pon la mano y preguntas cualquier cosa y así es como vas a como gestionar la energía. Entonces dice que su mamá es una persona que le gusta mucho como recolectar cosas de la calle. Ya sean muebles viejos, sillones, cajones vacíos. O sea, y esto lo dice con la intención de que uno entienda que generalmente cuando tú recoges ese tipo de cosas o compras a lo mejor cosas de segunda mano o así, es muy probable que todavía esas cosas traigan carga de energía de su anterior dueño o de la anterior casa donde estuvieron. O sea, es muy común. Entonces, pues su mamá le encantaba este tipo de cosas. Pero aquí hay un detalle que dice que su mamá se adentra muy bien en todo lo de la materia wicca, la magia, el arte de la ilusión y el engaño al cerebro. Entonces dice que a pesar de que no son mediums como tal, pues como que sí pueden interpretar a lo mejor la energía que se está sintiendo en el momento o en alguna situación. Entonces les digo, no son mediums, pero pues sí, este, distinguen muy bien ese rollo. Total. Dice que su mamá y ella dijeron, ah, sí, vamos a jugar, que no eran ni las 3 de la mañana y que no tenían el libro con tapa dura y que los demás que tenían, que sí tenían tapa dura, pues tenían muchas imágenes y supone que tienen que ser rojo liso. Y como les dije al principio, no era ni de noche. Bueno, entonces se sientan en unas sillas de madera que tenían con su mesa de madera. Entonces ella dice que la madera es un material que conduce energías espirituales como si fueran pilas. Es decir que, por eso también las ouijas, si se fijan, las que son así como que de verdad, así súper potentes, son de madera. Entonces ese es el detalle de que estaban ellas sentadas en madera jugando en mesa de madera. Entonces ya, le explica las reglas a su mamá. Y su mamá me dice, ah, pues bueno. Pero sí estaba un poquito medio incrédula. Entonces traía el libro y así dijo como, libro rojo, podemos jugar. Entonces abre el libro, seleccionase una palabra, abre los ojos para ver y dice que no podían creer que así donde justo había caído su dedo estaba en la palabra sí. Lo cual es muy, muy poco probable. Porque aparte era un libro que no, o sea, no era así como una novela, lo que sea, no. Y salió la palabra sí. Entonces, justo en ese instante donde ven que dice que sí, empiezan a labrar sus perros. Entonces como que el ambiente se puso un poquito denso. O sea, como que hubo tensión extraña. Dice que son de Argentina y que se había cortado la luz unos días antes. Pero lejos de eso, todo fue como... Pues sí está raro. O sea, ellos empiezan a jugar, justo les dan la primera respuesta, los perros labran la luz apagada. Y aparte dice que tienen un gato que está muy gordito y que es muy perezoso y que siempre está en la parte de arriba. Su casa tenía dos pisos. Entonces ellas estaban abajo, el gato estaba arriba y de repente el gato baja. O sea, cosa que... O sea, sí bajaba pues, pero en ese entonces siempre estaba dormido y el gato baja. Y dice que así como casi película de terror, viene el gato y se sienta en la mesa así en frente de ellos como... A ver, ¿qué están haciendo? O sea, también sintió algo raro. Dice que inmediatamente se sintieron como pesadas y cansadas. O sea, pesadas de estilo como cuando comes un montón que te da así como... Ya saben que todo te da flojera y que aparte te da sueño, pues así se sentían. Dice que realmente esa sesión del libro rojo no les duró ni cinco minutos porque luego luego se empezaron a sentir así como, les digo, como apagadas, como... Ay, ya, qué flojera. Y terminaron la sesión. Sí sintieron como que había algo ahí, algo, 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 como que les estaba absorbiendo la energía, pero así, rapidísimo. Entonces, Ana dice... Chicos, es divertido jugar a esto, pero lo importante es saber cuándo terminar. Así que, ustedes díganme, ¿han jugado al libro rojo? ¿Se animarían? Cuéntenme todo en los comentarios. Esta tercera historia se me hace que está un poco fuerte y va a quedar anónima. Recuerden, si quieren que sea anónima sus historias, no hay problema, simplemente pónganmelo al inicio de la historia para yo tenerlo bien presente, ¿ok? O en el título. También ahí me lo pueden poner y ya con eso todo perfecto. Ok, entonces, esta historia comienza cuando ella vivía, dice que con su mamá en una casa de un solo cuarto y que el cuarto estaba pequeño. Pero desde ahí, ella ha visto, escuchado y todo así como cosas, cosas raras. Que al principio pensó como de que, pues es que como estaba niña, ella no sabía bien qué era lo que estaba viendo, pero conforme fue creciendo y siguió viendo eso, dijo, ok, entonces esto no es muy normal. Dice que cuando ella tenía unos ocho años aproximadamente, ella veía que había dos niños más ahí en su casa, cuando nada más era ella, que era la mayor, y su hermana, que tenía meses en ese entonces, ¿no? Entonces, pues que veía a estos dos niños que se paseaban por la casa y pues ella no los reconocía, pero de tanto que los veía, pues ya sabía que eran ellos que estaban ahí en la casa, pero pues que no, o sea, no como su hermana, pues. Pero esos niños le movían las cosas del lugar, le escondían las cosas, o sea, como que le hacían ese tipo de travesurillas. También le hablaban, le susurraban, jugaban con su hermana, pero bueno, su hermana pues era una bebé, entonces pues como que la hermana ni cuánto se daba, pero ella sí. Ok, entonces digo, esta situación ahí estaba, pasa el tiempo y pues sigue pasando. Entonces una vez fue día de muerto, su mamá prepara un altar y su mamá puso dulces, leche y chocolate ahí en la ofrenda. Entonces pues la chica de la historia se le acerca a su mamá y le pregunta, oye mamá, ¿y por qué pones leche y dulces y todo esto? Entonces su mamá le contesta, mira, la leche es porque falleció un bebé de una tía y los dulces y el chocolate son por los dos niños que murieron aquí. O sea, la mamá como que ya sabía la historia de ir de la casa donde vivían. Entonces ella fue como que ok, o sea, ahí le hizo clic una cosa con la otra, de que ok, si yo los veo y pues sí murieron aquí. O sea, no le dijo cómo ni nada, simplemente pues que ahí habían muerto unos niños y que por eso les ponía ahí la ofrenda. Bueno, entonces ya, pasan los años, ella crece, su hermana también crece y una vez su mamá salió, ¿verdad? O sea, salió de su casa y pues que no se tardaba. Como ella estaba un poquito más grandecita, ella se podía quedar ahí e incluso cuidaba pues a su hermana. Entonces dice que de repente escuchó pues, pues una voz de niño y que la voz de niño decía así como de que llámame con mi mamá, quiero a mi mamá, extraño a mi mamá. Y entonces, ella, la chica de historia, dice que estaba con el celular ahí así viéndolo y que le dijo, ay ya deja de exagerar, mi mamá ahorita viene, solo fue a comprar unas cosas mientras yo te cuido. Pues porque le estaba hablando su hermana. Entonces pasa el rato y pues no llegaba. Entonces ya le marca a su mamá y le dice, oye mamá, pues a qué hora llegas? Y que su mamá le contestó, este, ya vamos de camino, pero pues voy al paso de tu hermana. Entonces, o sea, ella se quedó de qué? Ah, caray. Entonces yo con quién hablé? O sea, quién estaba diciendo que extraño a mi mamá? Y pues sí, nunca se dio cuenta que se había llevado a su hermana y que ella se había quedado sola. Entonces la voz de quién era? Bueno, si ustedes creen que lo de los niños era como suficientemente creepy, dice que su mamá siempre tiene como un altar religioso. O sea, ahí lo tiene siempre. Entonces ella comienza a ver a una señora que siempre estaba como viendo el altar. O sea, el altar lo tiene un poquito como más arriba y ella siempre está en la parte, o sea, de abajo hacia arriba viendo el altar. Cuando pasa por un armario como que le alcanza a ver que ahí está y o sea, sí, sí, sí la ve. y dice que esta señora que ve a comparación de los niños que les comenté, los niños no le daban miedo, pero esta señora sí, porque sentía como que, pues no sé, tenía otra energía totalmente diferente. Y dice que se daba cuenta de tantas veces que la vio que era una mujer morena de cabello largo y negro y que a veces hasta podía ver cómo la veía con desprecio. Entonces, llega un punto en el que sigue pasando el tiempo, ella sigue viendo y nace su hermano. Ahora dice que los sentes o los espíritus que están ahí en su casa que de repente como que se presentan de formas que no le agradaban muchísimo. Por ejemplo, azotaban la puerta del baño, estuviera cerrada o abierta. Hubiera o no viento o estuviera sola o con alguien más ahí en su casa. Tocaban la puerta, ella salía, pues no había nadie y no veía a nadie. Movían cosas y hacían que pareciera que los juguetes nos veían. O sea, acomodaban todos de forma en que ellos entraran al cuarto y que veían que todos los juguetes los estaban viendo. ¡Ay, no, qué horror! Ahora ella dice que ha notado un patrón que cuando ella está triste por alguna situación, ella se acuesta y siente como alguien se sienta al lado. De esas veces ya sabes como que se monta en la cama y tú te quedas así de ¡Ah, caray! Y pues no hay nadie. Llegó un punto en donde ella se acostumbró a estos seres, pero lo que sí no le gusta es que mientras estas cosas pasan, estas interacciones, muy cansadas y pues sí, es muy normal, muy común que te absorban tu energía. No por nada ha habido historias donde incluso se enferman muy... No, no, no graves de hospital, pero sí se sienten muy mal y es por este tipo de situaciones. Que una vez su tía llegó a hacer como una limpia ahí en su casa y que ella sin decir que veía a la señora ni a los niños ni nada, su misma tía empezó a decir no, es que aquí hay una señora con una energía muy pesada que no quiere que entre, o sea, no le parece que yo esté aquí, pero que esa señora que veían sí estaba ahí y sí estaba enojada con alguien de su familia, entonces tipo como que se desquita con la chica de la historia, ¿saben? O sea, como si es familiar de la persona con quien está enojada, esa señora que ve, pues sí, como que se desquita o le roba energía, no sé, pero bueno, todo se va conectando. Ella sin decir nada le va llegando información de por qué esos seres están ahí. Ahora, dice que realmente los niños no le dan miedo, ya no le causa nada que estén, es más hasta le da un poco de nostalgia que en algún punto ya no vayan a estar por las limpias que hacen en las casas y demás, pero pues que ha visto videos, incluso los míos, donde dice, o sea, que los niños sí descansan, o sea, sí pasan, entonces pues que eso realmente no son niños. Entonces, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿les ha pasado así igual de que llega un punto en que es tanta la actividad, tantos años que ya de plano ustedes ya son como, bueno, ya somos familia, aquí estamos todos conviviendo o si desearían que no importara cuántos años llevaran interactuando, pues que se vayan, o sea, de una buena vez. Díganmelo en los comentarios. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, recuerden checar videos anteriores, videos en TikTok que subo, los shorts que voy a subir y demás. Les mando muchos besos, nos vemos al siguiente y pues ya. Bye.